¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal, chicas Dinom? ¡Buenas tardes a todas y cada una de vosotras! ¡Hola, hola, chicas Dinom! ¡Chicas Dinom! ¡Oh, hoy! Tengo aquí muchos mensajes sin leer. ¡Hola, hola, chicas Dinom! ¿Qué tal estáis? ¡Hola, hola, chicas Dinom! Collar de Foamirán. ¡Súper collar de Foamirán! Collar de Foamirán. ¡Hola, hola, caracola! Collar de Foamirán. ¡Estamos todas juntas! ¡Nos vamos a pasar un ratito! ¡Hola, hola! ¡Espera que hay una conexión! Hola chicas, hola chicas, Dino. ¿Qué tal estáis? Hola, este es el techo de mi porche. Este es el techo de mi porche. ¿Qué tal estamos? Vamos. 32, poniendo el teléfono para el WhatsApp. Encargos, consultas, pedidos, pedidos. Tiri, 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 tiri. Hola Anita, María Calleja, veo por ahí. Vamos a poner el móvil en su sitio y a saludar a todos. Si se ve ahí el comedero de mis chuches. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Manualidad, Dino, está retransponiendo en directo. Churujujú, churú, 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 churú. Hola, hola, veo por ahí mensajes que me saltan por WhatsApp porque no saben que estoy en directo. Hola, 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 caracola. ¿Qué tal estamos, chicas, Dino? Veo por ahí a Espezuna, Ana María Calleja, Cristina Sánchez. Buenas tardes. Y ocho personas más me están viendo. ¿Qué tal, Rosana? Buenas tardes. Hola, hola, Tere Pastor por Instagram. Hola, hola, Mariela. Hola, buenas tardes. Instagram. Hola, Facebook. Espezuna. Flavia Modas. ¿Qué tal estás? Buenos días. Ana Alonso. Hola, hola, buenas tardes. Rosana. Hola de nuevo por segunda. Me río yo misma. ¿Qué le vamos a hacer? Yo sola me río. Hola, vengo, Pérez. Buenas tardes. ¿Qué tal estás, María Cristina? Buenas tardes, Paqui del Vado. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Hola, Silvia. Hola, Antonella. Buenas tardes. Te acabo de dejar hace un rato por WhatsApp. Pero se puede estar más happy. Hola, hola. Además, hoy estoy en plan deportiva. Hoy estoy en plan deportiva. Hola, Rosa María Martínez. Buenas tardes, Pilar Puello. Hola, hola, Luisa Vicircedo. ¿Qué tal estás? Compartida, Teresa Castellanos. Buenos días. Buenas tardes. Hola, hola, desde Ciudad Real. Teresa Castellanos siempre pone hola desde Ciudad Real. Buenos días. Digo buenos. Buenas tardes y lluviosas. Pues aquí no. Aquí en Valladolid. Hace una tarde estupenda. Ha habido un rato que ha caído una buena. Pero ahora hace un sol espléndido. Hola, Bonnie. ¿Qué tal estamos? ¿Quién más me queda? Toñi Gutiérrez. Hola, hola. Hola, Bacín. Hola, soy Rocío de Fuenlabrada. Y es la primera vez que veo y a ver tu directo. ¡Ole, ole, ole! ¡Mira qué bien! Pues espero que te guste lo que hacemos, que hoy vamos a hacer un súper tollaar. Hola, hola. Hola, 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 fina, amiga de Ana María Calleja. Hola, Alejandra Pérez. ¿Qué tal estamos? Tarde agua. Sí, por allí hacía un poquillo de nublado. Pero aquí al final no ha quedado. Ha quedado buena tarde. Hola, Nuria Rojo. Buenas tardes. Hola, Montse Osma. ¿Qué tal estamos? Hola, 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 hola. Hola, Ernesto. ¿Qué tal estamos? Hola con la infusión. Yo también. Con mi termo. Pa' que no se me enfríe la infusión. Hola, cantidubidubidubi, cantidubidubida. Hola, Rosa María Martín. Aquí ya te saludo. Hola, Cristina. Comparto, pero te veo esta noche. Pues muy bien, Cristina. Muchísimas gracias por tu generosidad. ¿Habéis visto qué generosa? Entra y comparte. Estoy contenta, ya lo sé. Bueno, como casi todos los días. Merche García. Hola, hola, hola. Hola, Rosa, Rosy Martínez. Buenas tardes, guapísima. Hola, Ima Muñoz. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Clara Rosado. Hola, 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 hola. Hola, caracola, hola. No, feliz como una perdiz. Hola, caracola, hola, chicas Dino. Os saludan desde Instagram. Una tarde más. Bueno, pues yo creo que lo tenemos. Hola, Anabel Alonso. ¿Cómo van esos cuadros? Que te voy a dar un pesto de rosa. ¿Eh? A ponerse con ellos. Quiero ver fotos ya. Anabel. Clara Rosado. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué mal, qué día mal de tormenta. Qué día mal de tormenta. Pues aquí de momento no. Vamos a ajustar los dedos. Qué alegría que tienes. Pues sí, 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 sí. Hola, hola. ¿Sabéis lo que pasa? Ahora os cuento. Hola desde Badajoz, Pepa. Buenas tardes. Hola, Pepa. ¿Qué tal estás? Bueno, chicas. Hola, Sonia. Cerrados. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. La, 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 la. ¿Quién más queda por aquí? Y... Bacines Rocío. ¿Por qué? ¿Por qué, Rocío? Cuéntame. ¿En algún otro idioma? A lo mejor. ¿O no? ¿O es una abreviatura? No. No, no, no. Eva Sánchez. Buenas tardes. Desde Albacete. Lloviendo. ¡Ey! María Cristina. Me quiere gobernar. Esa es mi madre. Hola, María Cristina. Buenos días. El día está divino en Argentina. Hola, hola. Hola, Seila Muñoz. ¿Qué tal estás, vecina? Mari García. Buenas tardes. Charon. Buenas tardes. Antonia Casals. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Hola, Naida. Qué rico. Buenas tardes. Rosa María. Aquí he te saludado. Hola, Susana. Buenas tardes. Anabel se ríe. ¿Qué te voy a dar? 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 Hola, Seila Delgado. Güey, cuánta gente nueva hoy, ¿no? No he terminado de saludar. Hola, Kela. Buenas tardes. Buenos días para ti. No sé si estás aquí o estás allí. Belinda. Buenas tardes. ¿Dónde quedaron el otro día? Esos apartados me dicen, a ver, la misma de hombre, Natalia. Hola, Natalia, madre. Hola, Natalia, hija. Hola, Fran, hijo. ¿Qué tal estáis? Hola, mami. ¿Qué tal estás? Ya te compartí. Ya me compartió. Vosotras compartís. Yo comparto y todas compartimos. Hola, Sara Estrada. Buenas tardes. Esto es una hola. Hay ahora que te tengo que dejar, que te veré luego. No me lo pienso perder. Muchas gracias. Esto es una. Gracias, gracias. Ay, por Dios, que pierdo el... Te voy a beber. Por Dios, qué energía. Se me va la energía en saludar. Bueno, pues buenas tardes todas y todos. Aquí estamos un día más, un martes más. Ya sabéis que me conecto los martes y los jueves a las seis de la tarde. Entonces, y esas risitas, brujitas. Hola, Narrico. Buenas tardes. Que llego tarde. Sí, señorita. Hola, raza María. ¿Por qué os reís? Qué brujas que sois. Hola, Ángeles Alvarado. Buenas tardes. Y ese termo... Oh, no me lo habías visto, Teresa. Pues mira, es muy fácil. Un día me vino mi hermana. Mira, me han regalado este termo. Y no sabía que me hacía falta tanto un termo. Porque mi hermana es Doña Tess. Entonces me dijo, dice, nunca pensé que me hiciera falta tanto esto. Que nunca había pensado. Ni siquiera sabía que podía existir. Entonces es un termo taza. ¿Por qué es taza? Porque tiene la forma de una taza, de un vaso, ¿no? Entonces, tiene aquí para apretar, tiene varias posiciones y aquí aprietas y bebes. Entonces, se abre y sale la bebida, ¿no? Pero tú lo puedes llevar perfectamente en un bolso o donde quieras, que no se sale el producto. Y de todas formas tiene aquí otro de seguridad para que lo puedas llevar donde quieras sin que se caiga. Y así no se me enfriarte, que tengo que beérmelo siempre corriendo. Y además es más cantidad, es medio litro. ¡Qué chulo! Gracias. Bueno, chicas, pues ya sabéis. Manualidades Dino, Dino Manualidades. Instagram, Facebook, YouTube. A conectarse por todos los sitios. A dar a Me Gusta, comentarios, porfi. Y compartir. Ya sabéis que esto crece a medida que nosotras compartimos. Es la manera de agradecerme a mí y a vuestras compañeras el que esto siga adelante y cada vez seamos más. Bien. Hoy me habéis visto el vídeo. Muchísima gente que he colgado esta mañana cuando me han venido todos los collares. Que ya he puesto por ahí detrás unos pocos, pero que ya no hay ni una cuarta parte de todos los que vinieron. Porque ya no todos, pero la mayoría, pues han ido unos para Valladolid, para la tienda, otros se han metido en un som-cham-cham y mañana, entre mañana y pasado saldrán todos los demás. ¿Vale? Bien. Hoy hemos decidido por unanimidad hacer este. ¿Por qué? Pues porque es el que más me habéis pedido. Me habéis pedido muchos, pero este el que más. Este el que más. Entonces, el que vamos a hacer es este de aquí. Le voy a poner aquí para que le veáis. A ver. Voy a ponerle mejor. Como le he tenido yo puesto el otro día. Pues está así un poco sin colocar. Mirad. Bien. Es muy sencillito de hacer y muy vistoso. La verdad es que... Donde le... Que el momento que se le ponga o bien para ir arreglada o bien para ir de informal, queda muy bonito. Entonces, pues como este es el que más me habéis pedido, pues lógicamente vamos a empezar por este. Ya lo dijimos el otro día. Bien. Pues vamos a dejarle aquí para enseñarle de vez en cuando, según van entrando las compis. Y vamos a abrir el kit. Y después os enseñaré, os iré enseñando todos los demás que hay. Bueno. Buenas tardes, Tera Asensio. Hola, hola. ¿Qué tal estamos? Pues qué monería. Gracias, Rosa. Hola, Nieves Rodríguez. Hola, Encarna Al Rodríguez. Buenas tardes, Erika. Hola, Nuria. Dentro de poco tendrás que hacer una oferta de termos dino. Con el mandí. Como con el mandí. Luego, pues ya me he venido a las cuantas. No me lo creo. Bueno, pues es que para el té... Pues es eso. O sea, justo lo que ha dicho mi hermana. Dice, jo, no sabía yo que necesitaba esto tanto. Pues sí. Está fenomenal. Porque además ahora bebo muchísimo más agua que antes. Que me costaba. A mí el agua sola así, pues como que un poquillo... No sé. Y así, teniendo el termo caliente, pues... Pues además dura bastante, ¿eh? Manualidad de vino. Bueno. Pues... Venga. Vamos a abrir el... Eso os he dicho... Paquete. No, voy a abrir la cajita que es tan mona. No la voy a romper. Voy a abrirla así. Que es monísima. Adivina la muerte. Fijaros qué bonito viene, por Dios. Y es que se lo curran. ¿Cómo se lo curran? Entonces, pues dentro viene el kit necesario, con todo lo necesario para hacer el collar. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues poca cosa, la verdad. Muy poquita cosa. Porque es muy facilito de hacer. Y muy sencillo. Bien. Pues... Vamos a abrirlo. Y lo primero que vamos a hacer es... Preparar... Mira, viene el cordel. Hola, Rosa María. Buenas tardes desde Valladolid. Hola, guapa. ¿Qué tal estás en Instagram? Bueno. A ver. Estás en Cantabria. Está en Cantabria. Hola. ¿Y cuánto cuesta el kit? La, 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 la. A ver. Hice una súper oferta la semana pasada. Eh... 29, ¿puede ser? 20... Ahí, ¿qué tengo aquí? Sí, o qué... 29, o casi salía. Sí, yo creo que sí. Yo y los precios, ya lo sabes. Pero hay muchos, ¿eh? Hay muchos modelos. Después los enseño. Bueno. Pues lo primero que tenemos que hacer... Eh... Si quieres saber modelos... Eh... Rosa, si quieres... Rosa María, si quieres saber modelos y precios exactos... Si quieres, pásame un WhatsApp, que ahí le tienes... Ese... Tienes ahí el WhatsApp. Y te informo, ¿vale? Te paso la publicación con todos los... Con todos los precios y todos los modelos que... Que puedes conseguir. ¿Ok? Vale. Vamos a ver. Esto, 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 esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Sí. Sí, 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 sí. Vale. Ahí. Bien. Pues lo primero que tenemos que hacer son tres vueltas de collar, ¿vale? Adaptarlo a nuestro... A nuestra altura. Bueno, creo que de gris y de gris y de gris. Oye, voy de gris, de gris y vamos a hacer un collar gris. No creo que lleve la ropa adecuada. No sé por qué me da. ¿No os parece? ¿A que sí? Pues sí. Efectivamente. No llevo la ropa adecuada para hacer collares. Y menos grises. Si hubieran sido rojos, pues hubiera estado mejor. Pero grises, pues bastante. Bien. Dividimos la cinta en tres. Como veis, tengo tres picos, tres picos. Me lo he puesto para que quede más o menos como viene cuerda de más. Fijaros que yo soy altísima, altísima, altísima. Y me queda por aquí. O sea que vamos, que me sobra cuerda para dar y tomar. ¿Vale? Entonces, cojo, corto y corto. Y ya tengo tres cordones. ¿Vale? Bueno, aquí herramienta se necesita relativamente poquísima. ¿Por qué? Pues porque... Porque se mete con las manos. O sea que ya os voy a contar. Que no... A ver... Que me voy a compartir. Me he compartido, sí. Uy, se me había olvidado. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Dino. Vamos, chicas. Dino. Abrimos el kit. Y vemos todo lo que trae. Entonces, como yo tengo aquí el collar delante, pero vosotras tenéis el modelo aquí para poderos fijar que esto está fenomenal para que no nos... Bueno, pues para que nos sirva un poquito de guía, ¿no? Entonces, pues es un muy buen detalle que han tenido los de Daika con nosotras y nosotros para poder saber cómo se hace el collar. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos dividido, hemos dicho que en tres, ¿no? Toda la cinta que viene. Y vamos a empezar a meter por uno de los extremos. Una de estas perlitas gorditas que vienen. ¿Vale? Ahí. Y ahí. Realmente no hace falta ni alicate ni nada de eso porque los agujeritos son súper gordos. O eso creo yo. Pero si hiciese falta, se pone una cintita de arroz o de carrocero en la punta del... De las... De las... De los cueros, ¿no? De las cintas para poderlo trabajar. Pero vamos. A mí no me hizo falta la otra vez. O sea que entiendo que no va a ser ahora distinto. Pero vamos a probar. Bien. Pues ponemos uno de estos. Otro de estos. Hola, buenas tardes. Rosa, Martín. ¿Qué tal estás? Uno pequeñito que viene aquí para separar. Si por un casual alguna pieza... A ver, en alguna ocasión, no en estos porque estamos empezando ahora, pero el año pasado que ya hicimos algún collar, en algún... En algún kit faltaba alguna pieza, otras veces sobraban, también. A ver, se puede sustituir por otras cosas. Tampoco tiene que ser 100% igual, exacto, clavado... ¿Qué más da? De hecho, el original que tenían cuando yo hice este... Era... Era... En vez de con las piedrecitas azules, eran con otras piedrecitas. No eran estas. Eran unas piedrecitas... De hecho, vienen más, mirad. Eran unas piedrecitas... Azulitas. Azulitas no. De color sándalo o algo así. Para que os hagáis una idea. A ver... Ta-ta-ta-ta... Chicas de no... Chicas de no... Ponemos este... Así... Lo metemos... ¿Veis cómo vamos? No tiene nada. Metemos otra blanca... Nos vamos fijando en el... Esto lo tenemos que hacer por los dos lados, ¿eh? Así. Y metemos otra de estas bombas. Así. 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 Bueno... ¿Qué tal... ¿Qué tal el... Contadme? Hola, Nieves Martínez. Buenas tardes. Hola, María Perera. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Bien. Esto... Lo hacemos ahora en el otro lado también. Bueno, lo podemos hacer en el mismo lado y después pasarlo, ¿eh? Da exactamente lo mismo, pero bueno. Bueno, pues lo voy a hacer en el mismo ya que tengo cogido... El truqui de los... Justo de los... Bordes, por así decirlo. Pues lo voy a hacer así. 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 Eso que os decía. ¿Qué tal mientras metemos esto? ¿Qué tal os ha parecido ayer el tutorial, videotutorial sábado y lunes de Isabel? Del baúl de Alexandra, de tu tienda de manualidades y yo. La verdad es que... Que yo creo que estuvo interesante. Y que... Y que bueno, pues todas aprendimos unas cuantas técnicas. Y... Y creo que... Que por lo que he podido comprobar, la gente lo ha sabido hacer bastante bien. La gente. Mis chicas Dino. Buenas tardes, chicas Dino. ¿Qué tal Ángeles Polo? Buenas tardes, Elena Sancho. Buenas tardes, Lupe. ¿Qué tal estamos? Hola, Lola Martínez. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bueno, pues ya tenemos así, a ver, las tres, ok. Vamos, vamos metiéndolo. No... No supone ningún esfuerzo exagerado, eh. Así. Y ahora ponemos este. Así. Y ahora la otra gordita. Me lo pasé genial haciéndolo. Tutorial entretenido y divertido. Bien, vengo de trabajar. ¡Olé! Me alegro mucho. ¡Olé, olé! Pues... Pues sí, la verdad es que... Yo creo que estuvo muy bien. Y para las que lo hicisteis, sobre todo es cierto que... Que aguantasteis ahí como jabatas todas las que hicisteis el tuto. Bueno, todas las que se pudieron conectar, que le estabais haciendo, porque había mucha más gente que le iba a hacer o que le... O que le iba a hacer ahora. Y que no se pudo conectar. Ahí. Vale, pues ya lo tenemos. Pero bueno, cuando se terminó, me dijo Isabel, dice, a ver, mira, desde el minuto, las tres horas y cinco, más o menos, aproximadamente, mírate ese trozo que fue cuando te quedaste sin Facebook, dice, y ríete todo lo que quieras y un poco más. Dice, y nos estuvimos riendo. Dice, pero vamos, ¿qué carcajada nos echamos? Dice, tú que no nos oías, tú, yo llamándote, no me cogías el móvil, bueno, bueno, bueno. Y la verdad es que sí que lo estuve viendo. Y la digo, tomas falsas, esto es para hacer un vídeo de tomas falsas. Qué bueno, qué risa nos echamos. La verdad es que estuvo divertido. Bueno, mirad. Se cogen, ¿veis? Hemos metido los dos laterales, que van a ser lo que venga aquí, ¿no? Ahora, tenemos que coger las seis cuerdas, ¿vale? Seis. Y meter por las seis juntas estos otros que nos vienen aquí. Entonces, pues como los seis a la vez es un poco complicado, pues se meten primero tres. Y cuando se han metido los tres, primero, después se van metiendo los otros, los otros, ¿vale? Pero tienen que ir todos a la vez. O sea, todos a la vez, que tienen que pasar todos por los agujeros. Irles pasando. Tengo, llevo cuatro, con este cinco, y me queda uno, que es el sexto. No intentéis pasarles todos a la vez, ¿veis? Ya ha pasado. No intentéis pasarles todos a la vez, porque si no va a ser un poco complicado, ¿eh? Pero, ¿veis que no supone ningún esfuerzo exagerado el pasar los collares, las cuerdas, vámonos? Lo diré, los cueros. Es una cinta de cuero, ¿vale? Ahora se iguala así. Pues ya tenemos el primer, el primer avalorio. Ahora va uno de estos. Así. Lo mismo, ya llevo tres, cuatro, cinco, y este que es el sexto. ¿Veis que es súper fácil? Ya tenemos otro. Aquí no se utiliza, o sea, es que me veis, ¿no? Más que vamos a utilizar un poquito la plancha y la silicona para pegarles y Santas Pascuas. Es facilísimo este collar. Y después tenemos aquí este otro. Que ya tenemos. He pasado tres, he pasado cuatro. Yo, el mío, son... El mío original, las piedrecitas son como transparentes, grises, y estas son azulitas que le quedan fenomenal. Sí, maja. Sí que tengo fresqui con la sudadera. Yo estaba aquí alardeando de que hacía buenísimo en Valladolid, pero hace un frío. Me has pillado. Como Lupe es de Valladolid. Pues no la puedo engañar. Por ahí ha pasado la gata. Hemos compartido 63 personas el directo. 83 personas el directo. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Gracias por entrar en varias plataformas por lo que estoy viendo. Porque al final ya os he contado pues que es lo que nos hace crecer. Bueno. Ya tenemos. Ya veis que fácil, ¿eh? Ahora nos quedan seis cuerdas aquí. ¿Vale? Pues tenemos que usar tres cuerdas para las flores y otras tres para los avalorios. Entonces, dejamos. Da lo mismo, ¿eh? O sea, no... Podéis poner una, dos y tres. Estas tres mismas. Así. Las aparto. Y en estas otras tres voy a poner avalorios. ¿Cómo les voy a poner? Pues vamos a ver. Pues mira. Aquí vienen unas... Unas cuentas de estas que se llaman. O... Digo yo. Se pone la plateada. Se pone el azul. Y se pone... Bueno, esto es para hacerlo mayores y niños, ¿eh? Como veis, no supone ningún... No hay que usar nada. Y se hace esto. Y aquí, en el bordecito, se hace un nudito. Que le queda bien, ¿no? Y entonces ahora, cuando esto llegue aquí, se quedará ahí. Por lo tanto, ¿ves? Pero... Antes de hacer el nudo... Antes de hacer el nudo, lleva dos. Uno arriba. Y otro... Más abajo. Después se le echará... A ver... Un pelín de silicona. O se le puede hacer un nudo. Yo en el mío echaré silicona. Lo que pasa es que con eso... Eso con el tiempo se quitará. Yo creo que es mejor hacer aquí un nudito. Así. Para que no se... Para que no se vaya. O igual no, ¿eh? O igual queda más fino... No. Le voy a quitar el nudo. Igual queda más fino sin el nudo. Porque así se puede llevar para ir arregladita. Vale. Le dejamos la silicona. Ok. Vale. Pues seguimos. Entonces son dos de cada. ¿Vale? Acabo de compartirlo en mi Facebook. Lancia... ¡Onda, Gloria! Buenas tardes. ¿Qué tal, cariño? Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Qué tal estás, corazón? Espero que... Que muy bien tú... Y tus hijos. ¿Qué piedras más bonitas? Sí, Ana. Son súper chulis. A ver. Pues nada, Gloria. Que el fin de semana pasado no es del anterior. Estuve de curso en... En Daica. Y... Bueno, en Daica no. En Segovia. Y... Y ya ves. Hemos hecho estas cosas tan bonitas ahora para el veranito. Y... Y estamos enseñando a las chicas a hacerlo. ¿Vale? Entonces va plata, va azul. Estamos muy bien. Muchísimas gracias. Me alegro muchísimo, Gloria. Hola, Ana Castro. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Así y así. ¿Vale? Entonces es plata, azul, plata. Plata, azul, plata. Son dos veces lo mismo. Repetimos. Plata, azul, plata. Plata, azul, plata. Y... A ver... A ver... Será posible... Ay... Ay, que me he puesto. Que me ponen aquí, por Dios. Aquí, vale. Vale. Así. Vale. Pues hace un nudito abajo y lo tenemos. Después se cortará, ¿eh? O sea, estamos haciendo ahora para presentarlo, pero después vamos a ver si hace falta cortarle un poquito. Que es posible que sí. Y... Y se corta. Vale. Pues a por la última. Venga. Uno de estos. Otro de estos. Y otro de estos. Así. Uno. 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 Y uno. ¡Ey! Vale. Tenemos. Pues otro nudito. Y ahora vemos, antes de poner las flores, cómo nos queda. Tengo un poco de calor ya. Tenía... Estaba antes un poco destemplada, pero ahora tengo calor. Vale. Pues ya lo tengo. Voy a abrirlo un poquito. Voy a meterlo. Voy a cerrarlo. Entonces. Me quedan aquí las tres cuerdas para las flores. Y las otras tres tenemos los avalorios. Que ahora con la silicona lo subiremos y lo pegaremos un poquito aquí arriba para que haya avalorios en todas las cuerdas. ¿Vale? En todas las cintas. Vale. ¿Son largas? Pues bueno. No. Yo creo que no. Después lo vemos. Y las flores, pues... Pues sí. Las flores hay que cortarlas. Además hay que cortarlas... Hay que ponerlas... Como van pegadas con silicona, hay que ponerlas a distintas alturas. No... Por ejemplo, la primera la voy a poner aquí. Y hay que cortar en chaflán. ¿Vale? El cuero. Por ejemplo. Así. Este es el corte que hay que hacer para ahora meter... Esto. Entonces, este más o menos así. Este le voy a dejar aquí así. Lo mismo. Le corto en chaflán. Y la otra, pues para aquí, más o menos. Ahí. Vale. Ya tengo los tres cortes hechos de dónde van a ir las flores. Me vuelvo a quitar el collar. Vale. Bueno. Os tengo que presentar a mi nueva pistola de silicona. Pistola de silicona Made Indica. Como todo lo bueno, ya sabéis. Mirad, pedazo de pistola de silicona. Ole, ole, ole. Una pregunta. Hace unos años compré un... 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 Cucharetero de madre de Marta de los papeles de Daica. ¿Sabes si todavía hay papeles de cuchara, tenedor y cuchillo? Muchas gracias. Sí, es un papel de cupás. Sí, yo creo que sí que tengo en la tienda todavía. De ese papel. Sí que tengo reina. Yo creo que sí. Si quieres, como... Deli, como tienes ahí mi WhatsApp, escribe por WhatsApp y mañana te lo miro en la tienda, si quieres. Qué bonito. Y se hace un pispás. Hombre, ya lo creo, maja. Me hace falta una des... Una... La mía me está abandonando. Jo, Natalia. Pues es que ahora vais a ver... A ver. Llevaba mucho tiempo detrás de mí, Isabel, para que me cogiese esta pistola de silicona. La verdad es que es una pistola de profesionales. Entonces, esta barrita de silicona, igual, me puede durar... Ni os lo cuento. Ya veréis cuándo la voy a cambiar, ¿eh? Y eso que el otro día estuve haciendo... Mirad, cuando... La estrené el otro día con esta flor. Bueno, no la voy a desmantar. El chiso. El otro día estrené la barrita de silicona haciendo esta flor entera. ¿Ve? Que va toda entera. Y estas. Que, por cierto, no sé si las habría enseñado, estos capullitos y el otro día. ¿Vale? Esta es la flor del paraíso. Entonces, ya veréis lo que me va a durar esa barrita. No se desperdicia absolutamente nada. Pero nada de nada de nada. O sea, es una verdadera pasada. Y claro, tiene dos boquillas y mirad el... Mirad la boquilla que tiene, claro. Es tan pequeñita y tan finita que se echa tan poca silicona. Pero tan poca, tan poca que lo controlas totalmente. Además, es que esto está un poco... O sea, no está súper blando que enseguida muchas veces se echas así y ya enseguida se te desparrama. Tienes que apretar un poquito. Y tiene una intensidad de calor baja para que no nos quememos. ¿Vale? Y después viene con esto. Que aquí tiene un imán. Y mirad. Nunca se cae. Siempre está ahí sujetado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me va a hacer Cristóbal una madera para atornillar esta pieza a una madera. Y que esté fija aquí en la mesa. Que yo la coja, o sea, no fija, sino que yo la coja y la ponga. Pero esto esté en una madera. Entonces, esto yo la pistola cuando la uso y la hago así y ya está, nunca se cae. Siempre está aquí porque está de metal, lo esmanta. Entonces, es una pasada. Yo, bueno, pues al final me he decidido porque la mía estaba... La llevé el otro día al curso de... De Daika, esta semana o la anterior. Y me dice... Me dice, pero tú no te da vergüenza tener esa pistola? ¿No te da vergüenza? Que se pierde toda la silicona. Es que no te das cuenta el dinero que estás tirando en barritas de silicona. Digo, pues es verdad. Es que con esta te dura así como seis veces más la barrita que con tu pistola. Y digo, pues tienes razón, hija. Digo, venga, es el momento. De invertir en una pistola de silicona. Bueno, porque es cierto que la que tenía ya era pues eso, de muy, muy de andar por casa. O sea que ahí estamos. Está genial. Ole, ole. Qué estupenda la pistola. Sí, la verdad es que sí, eh. Buf, Natalia. Te lo tengo que mirar, eh. Porque no estoy... Ya sabéis que cuando yo no estoy segura de algo no digo precios. Y yo con los precios soy, pues ya sabéis cómo soy. Entonces, pues después lo miro y os lo pongo, ¿vale? Sí, sí, Lupe, las vendo. Son de Daika. Las traen ellos. Bueno, a ver, Dana. Ya se me viene para acá la Dana. Bueno, ¿qué os voy a contar? Mirad. Esta flor... Hola, Marife. Ah, enseña el collar. Sí, mirad. Este es el collar que estamos haciendo. Para las que habéis entrado más tarde. Es el collar 18 de Daika, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer las flores. Pero las vamos a hacer de otra manera. No las vamos a hacer así. Maricarmen, tienes ahí mi WhatsApp. Abajo tienes fijado en el comentario el WhatsApp. Que es el 606-3213-46. Le voy a poner aquí también en Instagram. Y me puedes pedir el collar. Me escribes y te paso todos los modelos de collares que hay. ¿Vale? Que ahora para el veranito, pues ya me contarás. Bueno, para el veranito y para el inviernito. ¿Qué más da? ¿Por qué vamos a usar solo collares en veranito? ¿Veranito? ¿Inviernito? Gracias. Qué buena pinta el collar. Sí, señorita. Bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que... ¿Cómo vamos a hacer? Vienen las tres flores. Que yo, el que hice, esa flor es un poquito más pequeña. Y estuvimos hablándolo y hemos decidido meter esta otra un poco más grande. Porque esa parecía, bueno, pues para que luciese más. ¿Vale? Entonces, esa flor es distinta. O sea, es la misma, pero es distinta, por así decirlo. Entonces, esta la vamos a hacer de distinta manera. Vamos a ver. Mirad. Viene un pistilito por cada flor. O sea, vienen tres pistilos. ¿Ok? Y os cuento cómo la vamos a hacer. Simplemente, tengo aquí la plancha. La plancha está más o menos a la mitad. Un poquito alta. Un pelín alta. La voy a bajar una botina. Ya está. Bien. Y simplemente, arrimamos la flor. Y ya. Y la quitamos. ¿Vale? Cogemos. La ponemos al revés. ¿Veis? La volvemos a doblar sobre sí misma. ¿Ok? Y ya. Bueno. La ponemos al revés, a la mitad. Le ponemos al pistilo aquí juntito. Simplemente el pistilo es para que agarre, ¿eh? Para que tenga algo ahí para agarrar. ¿Veis? Entonces, ahí mismo, le echamos un poquito de silicona, un pelín y cerramos. Ya tenemos la flor hecha. ¡Ah, qué chula! ¡Ah, qué chula! ¡Es chulísima! ¡Gracias! Inviernito no se luce tanto con los abrigos, es cierto. Es cierto que no se luce tanto las flores en invierno. ¡Hola, Mari Martínez! Venga, chicas, que este collar lo tenéis muchas. ¡Yiii! ¡Hay que hacerlo bien! Solo hay tres flores. Ya tenemos hecha una. ¿Vale? Os lo vuelvo a explicar. Venga. ¡Venga! ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿Vale? No puede ser, no puede ser, venga. Cogemos la flor. La arrimamos. Y en cuanto empiece a girar, la quitamos. ¡Súper bonito! ¡Olé, olé! Me encanta, qué bonita. Muchísimas gracias. Bien. La tenemos. La damos la vuelta. Le metemos el pistilo en el medio. Justo al bordecito. ¿Vale? Que simplemente, o sea, el pistilo no es para que se vea. No tiene, no tiene... Se le pueden meter unos pistilos, ¿eh? Ojo, eh. Lo que pasa es que los que vienen en el kit son estos. Y ya está. ¿Para qué voy a meter yo unos pistilos que después no vais a tener vosotras en el kit? Entonces no tiene sentido. Bien. Y ahora ahí, ahí, echáis la silicona. Aquí un poquito en el medio. Y cerramos. Apretamos. Y la tenemos. Y la tenemos. Dos. Vamos a por la última. Paqui. Madre mía. Esta flor la estuvimos haciendo... Bueno. ¿Fue esta la que hicimos o fue la de los... No. Esta la hice por la tarde. Fue la de los... La otra. La... La de las brillantitas, ¿no? Los pistilos brillantes. Los que hicimos a las doce de la noche. Estábamos haciendo flores. Bueno. Qué locura. Monse, qué facilita esa flor. Monse, es fácil. Fácil no. Lo siguiente. Pero lo siguiente, ¿eh? ¿Vale? Vamos a por la última. Apretamos. Apretamos. Ponemos aquí. ¿Veis? En el momento que eso la quitamos. Esta se ha ido mucho, ¿eh? Es menos tiempo. Se ha ido mucho. Pero bueno. La verdad es que tampoco... Eso de que se ha ido mucho... Bueno. Quedan más... Quedan más reviradas las... Las hojitas. Pero vamos. Que tampoco da igual. Que da igual. Se arrima esto. Se pone aquí. 103. Ole, ole. Le echamos aquí un poquito de silicona. ¿Veis? Ahora cojo la pistola. Y como tiene el imán. Se sale... Se viene con esto. Esperad. Que se cierro. Cierro. ¿Vale? Y ya la tenemos. La tercera. Hecha. Pues ya tenemos la flor. Así como lo veis. Ya tenemos las tres florecitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a coger estos apliques. Que son los que vienen en el kit. Y vamos a... ¿Dónde está el collar? Aquí. Como ya le habíamos cortado a la medida. Vamos a meter... Vamos a meter... ¿Os acordáis que os dije que lo poníamos en chaflán? Bueno, pues... Metemos... La punta del... La punta de la cinta. Vamos de la cinta de... Por aquí y la sacamos. ¿Veis? En las tres. Una. Dos. Si no tenéis un alicate podéis usar una pinza, ¿eh? Que simplemente es para agarrarlo y tirar de ello. ¿Veis? Dos y tres. Se mete así un poquito la punta y por el otro lado se tira de él. Pero vamos, que puede ser una pinza. ¿Vale? Entonces ya tenemos esto. Esto... Vamos a cortarlo. No tiene ningún aliciente el tenerlo ahí. ¿Alguna preguntita? Que no os estoy viendo. Natalia 108. Ole, ole. 119. Ole. Gracias, chicas, por contabilizar. Que siempre gusta que te esté viendo tanta gente. Vale. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Vamos a hacer un nudito aquí. Para que no se nos... Para que sea fijo y que no se nos vaya nunca. Y ahora lo que vamos a hacer es... A ver, que he dejado aquí un piquito y no se deja nada. O sea, fuera. Lo que vamos a hacer es poner aquí silicona. Ah, lo que os decía, que veis, como tiene imán, me lo llevo. Pero cuando esto esté sobre una madera, que pese, claro, yo lo que voy a hacer es levantar la pistola. Esto se queda aquí y después simplemente la dejas y se apoya. Y es una pasada. ¿Los collares que vendes son difíciles de hacer? A ver, Maricarmen, ¿no les ves? Pues son todos iguales, ¿eh? O sea, haremos más, ¿eh? Ahora les enseño, ahora les enseño a todos. Mirad, entonces, echamos aquí silicona. Si no tuvierais por un casual silicona, podéis echar colablock también, ¿eh? Lo único, pues que no es tan rápida. Tarda una gotina más, pero también puede ser servido. Pues ya tenemos la primera flor pegada. Acordaros que he medido primero, ¿eh? ¿Veis? Ya la tenemos. Siguiente flor. Hacemos lo mismo. Nudito. Ay, qué bonito, cómo la gusta. Qué bello, gracias. Ya veis que no tiene nada y no se necesita absolutamente nada, ningún material. Más que lo que viene en el kit. Y unas tijeritas. Bueno, unas tijeritas para cortar. Otra cosa. Se corta el piquito también, como antes. Se echa la silicona aquí. Y se arrima la flor. ¿Vale? Con esa pistola, madre mía, jo, maja. Es una verdadera pasada. Estoy alucinada, vamos. Nada que ver con la que tenía yo. ¿Cómo se nota? Sobre todo porque controlas muy bien la cantidad de silicona que echas. Es una pasada, de verdad. Vale, y vamos a por el tercero, que lo tenemos. Aquí esto. Lo corto un poquito. Yo ya me lo he probado, pero ahora incluso podéis probarlo otra vez. A ver si estáis convencidas de que está bien así. Vale, echamos otra vez silicona. Y apretamos. Meto el dedo. Mirad, como esto queda así y no queda bien fijo, meto el dedo por el medio, por donde está el pistilo, y aprieto. ¿Vale? Y apretamos. Para que se fije bien. Pues la tenemos, chicas, hecho el collar. ¿Qué me decís? ¿Quién no tiene un súper collar? Y si por un casual, ahora cuando los ponéis, decís, ay, pues es que me gustaría que este fuese más largo, este más corto, pues es muy fácil. Mirad. Tiramos de uno y vamos llevándonoslo al otro lado. Vamos buscando, lo vamos acomodando. Como va todo junto, pues se va buscando de cuál tengo que tirar. Así, este, y así. Ya lo tengo, ¿veis? En un momento dado he dejado uno más largo que otro. Esto. Ya os digo que no llevo hoy la mejor ropa, eh, para esto. Madre mía, igual que ayer sí, hoy no. Mirad qué monas. ¿Quién no tiene un collar chicadino? Bueno, pues os voy a enseñar las siete. ¿Habéis visto lo que hemos tardado en hacerlo? Creo que 35 minutos. ¿Y por qué hemos estado hablando? Esos collares estarían súper bonitos. También con las plumas que enseñaste el otro día en el lugar de las flores. Pues sí, también, efectivamente. Sí, sí. También puede ser, exactamente, con las plumas también quedaría bonito, eh. Ole, ole. Pues ya tenemos collar para el veranito. ¿Que las queréis más abiertas? Pues más abiertas. Que las queréis más cerradas. Lo único que, bueno, pues eso, que no tenéis que plancharlas mucho. Eso nada, unos segunditos y ya está. ¿Vale? Bueno, pues nada, animaros. Que si no recuerdo mal, este es un 29 euros lo que cuesta. Y ya sabéis que viene así de bonito el kit. Voy a dejarlo aquí. Ahora, fijaros que regalo más mono para el día de la madre. Porque yo ahora lo que puedo hacer es, mirad, coger esto, meterlo en un papelito bonito, meterlo aquí. Y regalarlo, pero hecho. ¿A que es buena idea? Un regalo, pero hecho. Se envuelve en un papelito, en una bolsita bonita para que no se arruguen las flores. Y ya lo tenéis. Tenéis un regalo súper estupendo para una amiga, para una hermana, para una madre, para la persona que queráis. O una compañera, un regalo, la verdad es que especial, hecho por vosotras y que cualquiera se pondría. Preciosa la cajita. Sí, es que viene muy súper mona, ¿eh? Bueno, súper, súper bonito. Ah, y si no queréis, a ver, y esto es la foto del collar, pero se puede quitar, ¿eh? Realmente esto, si no queréis que aparezca, esto es un acetato lo que viene aquí y un papel por detrás. Se puede quitar y poner otra cosa. Se puede poner un papel de regalo o un papel de scrap aquí con alguna frase. No tiene por qué ser la foto del collar, ¿vale? Se puede quitar, es un folio de la impresora, o sea, que se puede quitar. ¿Ok? Bueno, pues dicho esto, y además es que fijaros, se quedaría Kip Diz, Daica Flowers, Daica Flores, o sea, quedaría una caja preciosa donde la haya. Mirad qué bonita, ¿eh? Bien, pues os voy a, espera, voy a quitar la plancha aquí que tengo a la gata. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, os voy a enseñar unas flores, ¿vale? Bien, tenemos este otro kit. Este es el collar 17. Mirad. Lo mismo viene, viene así, claro, como el otro, pero con otro, con otra foto. Y es también súper, súper bonito. También súper fácil. Bueno, si ese era fácil, este ni os cuento, ¿eh? En este hemos tardado en meter las bolas, las bolitas, pues este lo mismo. Bueno, este va un pelín pintadas las hojas por darle un poco de tono, como ahora, pero un poco más. Pues este sería otro, pues otro de los collares. Después, el que me habéis visto a mí ayer puesto en el directo de Isabel, quien no me lo haya visto puesto, es este. Mirad qué bonito. Le tuve puesto ayer en el directo. Si queréis, podéis ir a YouTube, Manualidades Dino, y dar al directo de ayer, compartido con Isabel de tu tienda de manualidades. Y me veréis con este súper collar puesto, divino de la muerte. Pues fijaros, este también es súper fácil de hacer, no tiene nada, 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 nada de nada. Trae un brochecito aquí, y viene un poquito más largo, ¿eh? Yo, esto viene para cortar. Yo el mío me le corté, me le quise poner justo, pero el original, o sea, lo podéis poner más largo, ¿eh? Pero yo como quise, o sea, al final cada una se lo pone como le da la gana, vamos, básicamente. Pues este también es, a ver, esperad que os vea los comentarios, que no os estoy viendo, es precioso. Es aún más sencillo, sí, sí, efectivamente. Ya os digo que lo que se tarda un pelín es en meter los avalorios, pero esto como va en una goma es facilísimo. Y uno la tienes, nada, es que es súper fácil también. Después, ¿cuál tengo por aquí? El otro, este de aquí, a ver, Este de aquí, es que le quito, Este, a ver, me le pongo, Así, a ver, este, le tengo que cortar esto, que no lo hice bien. Bueno, lo dejo aquí para que lo veáis. Mirad. Este lleva una florecita, con unas perlitas, van azules, con el florida, ya sabéis. Y este va, pues eso, con unos avalorios, también. Tengo que cortar esto, que se me ha desmoñado. Y también, pues, ¿qué os voy a decir? Nada, es que no tiene nada, meter los avalorios. Es que todos son súper, 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 súper fáciles. No tienen nada. Pues están todos lo mismo, estos que os estoy enseñando. Pero después hay una gama, un poquito más cara. No por la flor, sino por el tipo de collar en el que están montados. ¿Vale? La flor cuesta más o menos, por eso, en todas. Entonces, a ver, que os enseño los otros. Estos son estos, estos son estos. Este, mirad. Este. Pero vamos, que quien quiera, yo le paso que me escriba WhatsApp, que le paso que tengo la publicación hecha, hecha. Con todos los precios y todo, ¿eh? El 19, este es el que os acabo de enseñar. Este es el 22, que también os lo he enseñado. Es el que me he puesto, que tenía puesto ayer. Y después tenemos, a ver, aquí. Es que se han llevado ya unos cuantos. Se han llevado otros dos y ya nos lo puedo enseñar. Pero mira, tenemos este, que es súper bonito también. Mirad qué bonito. Este es el collar 14. Esta flor es la flor pompón de picos. Este collar sí que es un poco más caro, pero ya os digo, no por la flor en sí. Bueno, los pistillos también son más caros. Sino por el tipo de collar que lleva, en el que va el montaje. ¿Ok? Y después hay otros tres que no tengo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Que no tengo aquí porque se les han llevado ya. Les han pedido ya, o sea, eran para gente de aquí de Valladolid y ya se les han llevado. Creo que los que tengo aquí os los he enseñado todos. ¿Vale? Bien, pues después me preguntabais cuáles son los tipos de flores que había sacado Daika. Y digo que ya, yo creo que ya os las había enseñado. Pero, mira. Tenemos la flor, la margarita grande, que se llama esta, margarita grande, que es la que acabamos de hacer. La flor que acabamos de hacer en el collar es esta. Y la que os he pasado antes en un tistocito así chuli, este también es. Después está esta flor, que es la flor paraíso. Que esta es con la que he hecho esta flor. Esta flor, estas, están hechas con esa. Estas de aquí, ¿eh? Estas y estas. Están hechas con esa flor, con la de paraíso. Y después Daika también tiene otro montaje en un aro que me llegan mañana, que me lo habéis pedido unas cuantas. Que también es esta flor lo único que trabajada de otra manera. ¿Vale? Yo he querido esta flor darla a otra forma. Una es como lo habían hecho ellos. Y otra, pues esta. ¿Vale? Esta es la flor del paraíso. La flor paraíso. Después tenéis la de los picos. Esta. Que es la pompón. No sé cómo la llaman ellos. La Dalia Fantasía. Bueno, Dalia Fantasía, que es esta. Que es una cucada. También. Y esta se hace igual que esta. Exactamente lo mismo que habéis visto. Pero. Bueno, esta es igual que la que hemos hecho en el collar, pero con pistilos. Es exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo que hemos hecho en este collar. Se hace esta. Igual. Lo único que se le meten los pistilitos. Esto, o los que os dé la gana. Estos son preciosos, pero también hay por ahí muy bonitos. Y después se montan en redondo. Pegándolo uno al lado de otro. Bueno, pues esta es exactamente la misma. Lo único que se ponen estos otros pistilos. Y quedan un poquito más largos y quedan muy vistosas. ¿Vale? Pero es la misma flor. Se hacen igual. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estas? ¿Ya está? Ah, otra flor. Sí. Esta. Que también os he pasado foto. Que es para hacer un ramo. Que se hacen individuales. Con un rabito largo. Y se pintan un poquito. Y la verdad es que lo bonito de estas flores es casi casi el acompañamiento. Que son las ramas. Que vienen al lado de las flores. Porque estas van de una en una. No tengo ni idea del nombre. No me acuerdo. No me acuerdo. Tienen cuatro hojas. Cuatro pétalos. Y quedan muy bonitas también. Y después está la... La peonía gigante. Que esta ya la hemos hecho más veces. Os he pasado foto antes. Que también queda súper bonita. Está en un collar. Y después está la magnolia. Que no la tengo aquí. El foam. O eso creo. Mirad a dónde va la gata. A mi asiento. A quitar mi silla. Está dicho. Ahora que se ha levantado. Quien fue a Sevilla. Perdía su silla. Pues esta es la mía. Esta es la mía. Pues... A ver. Si tengo por aquí. No. No, no tengo aquí la magnolia. La cosa es que la tenía empezada. Pero no sé dónde la tengo ya. Bueno, pues la... La hoja de la magnolia. Es... Es más redondita. No, no la tengo. No sé dónde la tengo. Sí que la he empezado a hacer. Pero ya no lo sé. Y esas son las flores que hay. Me preguntaban varias personas que cuántas flores hay. Pues bueno. Después está la hortensia y la... La hortensia y la... Esta. Que no me sale ahora. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama, chicas? La... ¿Cómo se llama esta flor? Que no me acuerdo. Esa es preciosa, dice Ángeles. Qué bonitos los collares. Me alegro muchísimo. ¿Cómo se llama la flor? Tropical. Gracias, Nuria. No me salía. Por Dios. Entonces, pues... Pues eso os cuento. La hay en roja y la hay en blanco. Esas son las flores nuevas que han sacado. Dos modelos de pompón, por así decirlo. Las... La hortensia y la flor tropical. La... Peonía. Grande. La... La del paraíso. La magnolia. Y esta. Esta es la del paraíso. Y esta que no sé cómo se llama. No me acuerdo ahora qué se llama. La de los cuatro... La que se pone sola. La de los cuatro pétalos. Bueno, chicas. Pues nada. No me enrollo más. Que hoy ha sido la clase corta. Me viene bien porque me voy a hacer pedidos que no me da la vida. Me voy a ver si consigo sacar los máximos posibles de... De pedidos mañana, ¿vale? Que no quiero haceros esperar. Pero es que el fin de semana. El viernes ya sabéis que estuve por ahí de parranda con mis sobris. El sábado estuve todo el día liada con el tutorial. El domingo, pues, también estuve haciendo otras cosas que tenía que hacer. Y pasando pedidos y todas esas historias. Y ordenador y bla, 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 bla. Y ayer con el tutorial. O sea que... Ahí voy. De trancas a trancas y barrancas. La peonía me chifla. Ay, es que es muy bonita, ¿eh? Bueno, pues, chicas, os animo a que me pongáis las que no pertenecéis a la lista de difusión. Me pongáis un WhatsApp y os meto en la lista de difusión. Para que estéis al tanto de las novedades y de los precios y de las publicaciones. ¿Vale? Es la forma más fácil de tener contacto conmigo. Y no es un grupo, es una lista de difusión. Quiere decirse que no hay interactuación entre vosotras y no hay WhatsApp masivos. 606-3213-46. Muchas gracias a todas. Nos vemos el jueves que terminamos el... El álbum, el álbum de comunión. ¿Os acordáis? Que es un encargo. Un besito muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ay, me tenéis que decir cuál es el siguiente collar que queréis que haga. Porque este ha sido unánime porque erais todas las que... O sea, todas las que me habéis comprado más de un collar ha ido este. Y las que me habéis comprado uno, casi todas iba este. O sea, que me tenéis que decir cuál es el otro collar que queréis que hagamos en directo. Me lo ponéis en WhatsApp, ¿vale? O si queréis que hagamos alguna flor en vez de un collar, como queráis. Yo os animo a que hagamos los collares. Es porque las flores son muy, muy fáciles de hacer. Y ya hemos hecho algunas. Pero bueno, como me digáis, ¿vale? Eh, sí, ma. La cántara está ya al caer, ¿eh? Eh, pero al caer, al caer. ¿Sabes lo que pasa? Que como estoy yo... Yo planeo, digo, venga, planifico. Ah, va, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, venga. Y para tal día esto. Y de repente Daika saca una novedad. ¡Fum! Y dices tú, pues ¿y cómo no lo vas a hacer? Pues hay que hacer... Hay que parar una cosa para hacer otra. Entonces la cántara está ahí, ya tengo la idea. Ya sé cómo vamos a hacerla. Y por supuesto vamos a meter flores para la cántara. Entonces quizás las flores las vamos a hacer cuando hagamos la cántara. ¿Os parece? Bueno, reinas. Que un besito muy grande. La flor del paraíso. Sí. Súper chula. Y es muy fácil, ¿eh? O sea, es que echa unas, Nuria, echa todas, ¿eh? De verdad. Si tú que has hecho a lo mejor la tropical, te pones a hacerla del paraíso, es prácticamente igual. Porque ya tienes cogida la maña de cómo abrirla, de cómo manejarla. Es muy, muy fácil. Chicas, que un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ya no se me enfriate. Que os quiero muchísimo. Que muchas gracias por compartirme. Apoyadme. Difundid. Hacedme comentarios en YouTube, por favor. Cuando tengáis que ver un vídeo, os lo ruego. Si alguna vez tenéis que hacer una repetición del vídeo para ver cómo se hace algo, iros a YouTube. Y veis el de YouTube. Porque me contabiliza más. Ahí se crece más, ¿vale? Un besito muy grande, muy fuerte, muy fuerte. Instagram, buen día. Hoy, de lo que queda de tarde. Y mañana también. Chicas, sed buenas. Chicas y chicos. Facebook. Un besito muy grande. Y nos vemos el jueves a las 6. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.